La historia de Tomás Jiménez 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 Estaba yo dando zapateos sobre la azucarita. Entonces alguien me dice en español, coño, eres un rey, ¿por qué le? Lea donde tu espíritu es vigente, te existe. No entiendo tu lenguaje, si quieres, ven acá. Y yo me pienso que ese me muestra justo cuadro escrito para señores alineados y tallados. Piedras de oro. Yo soy un artista. Y yo he venido de España por el gobierno de España, que el gobierno de España no va con mi mentalidad. Y tú eres un artista, tú eres un colega. Y le explique a ir a el restaurante. Y le explique el trabajo. Y sabe, me dice, coño, ir a este trabajo que es el esclavo. Toma lo que ya no te sigo. ¿Cuánto tiempo trabajas? Al inventar media hora o 20 minutos. Mira, a 16 horas de trabajo por media hora ya es mucho más. Pero dale una patada, este trabajo es el esclavo. Me dio el empujón. Y tal vez él, lo que yo no tenía, se me preguntaba en él como un papá o como un abuelo. Necesitaba esa patadita. Me dio él esa patadita y le dije, le dije, irse a trabajar. Y ahí empecé a bailar mandando un día. De todo, por flores. Más por flores nuestro porque era un lugar para ti. Después vino el cuartel. Y me comentaron también del departamento artístico. Y me tomaron como un contado y bailar. Eso es lo cuartos años. Y a los 17. Ahí estuve dos años. Cuando hace dos años había que irme a la cuartel. Y ahí me dejó, eso es yo, el malandro, el boleador. Y después tuvieron el interés en mí. Me dijeron que. Y me sentí que estaba acá arriba. Que podría quedarme como empleado. Y me quedé. En esta institución como empleado. Y me he nominado a mí. El departamento artístico es el ministerio de Cintana. Dos años estuve como soldado en el que me quedé con empleado hasta hoy. Cuando estás estresado, sin ganas de nada. Y necesitas compañía. Cambia todo eso. Llamá a tu amigo y juntos compartan un buen tereré con hierba mate xeraá. Con sus variados sabores. Clásica. Menta limón. Hierbas naturales. Y llorador. No dudes y disfruta de tu. ¡Hierba mate xeraá! ¡Hierba mate xeraá! Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado. Un indiesito guaraní. Que se ha resaltado por el rito de su madre. Perdió apoyo y cayéndose volvió. Y que entre los brazos maternales. Por extraños por el pilejo. En Xoblú se convirtió. Xoblú, 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 Xoblú. Y que lindo, este lindo va perdiendo. Que en el cielo guaraní. Xoblú, 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 Xoblú. Y cantando, está mirando acá. Mirando allá volando. Se ha venido. Xoblú, Xoblú, Xoblú. Y cantando, está mirando acá. Y cantando. Y cantando. Chau, Xoblú, Xoblú. Y cantando. Y cantando. Y cantando. un cumpleaños, y un cumpleaños era de un profesor de Itapa, y quería tocar Itapa, quería cantar, y un cumpleaños esta semana, y me decía que cumpleaños, y el único que cantaba el señor, el señor músico, no interpretaba nada de la canción, estaba cantando una canción que decía, cierto pajarillo una mañana, alegre pueda caer a tu ventana, Alberto el pajarillo se moría, estaba cantando y yo, mientras cantaba, silbaba, 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 todo tipo de actos, y el que estaba a mi lado me decía, nadie le mira, él para de hacer eso, por favor que os quedé ante un desplano, no hagas más, y está robando todo su espacio, y dejé de hacer eso, pero después yo le pregunté, ¿qué pasó?, y me dijo en guaraní, un paíster de Ari la mirada, de Jarao, que está en el mundo, y era una persona muy, muy apasionada, era puro razonamiento a su gato, era inexpresivo, y entonces yo entiendo esto, hay que capitalizarlo, y me lleva Lisa Bogado, hicimos una revista musical con Miguel Lorenziani, y después le dije, yo me entongo un percusionista, o armamos, no, quiero armar para mi conjunto, yo le dije, un amigo que yo le conozco, era Luciano Herrera, un boliviano que tocaba la quena, y él en su casa tenía un señor que trabajaba en la imprenta, y empezamos a los ensayos, Lisa, el que tocaba la quena, que también tocaba la compoña, tocaba el charango, el guitarrista que era el de la imprenta de su papá, y yo como percusión, pues cuando hizo Lisa Bogado también, sus canciones eran testimoniales, era contestatarias, claro que al gobierno no, eso no le gusta le llamar a Contreras, siempre cuando la persona defiende su derecho, o defiende su honor o su dignidad, he tratado como surdo, como Contreras, como maleducado, y respetuoso, y muchas veces, el silencio, hay dos tipos de silencio, uno es, el silencio decía Horacio Guardián, es la maldad que oprime, y también el silencio es espiritualidad, para que uno comprenda la parte del silencio y la espiritualidad, por ejemplo, voy a querer decir silencio, voy a querer decir hombrecillo, y también el silencio es espiritualidad, que es lo que más cuesta, porque somos adrenalina, somos desplotados, pero dentro de la actuación, ella poco y nada tenía aceptación, en el campo no se conocía que era Mercedes Sosa, que era León Gieco, y todo ese tipo de canciones era su repertorio, y no teníamos éxito, y un día yo le digo, no quiero ser atrevido, pero, hace una canción, en el medio, de tu repertorio, que hable de la sangre, y yo te voy a acompañar con algo que yo tengo que te va a encantar, y empezó, cuando había aplausos y me empezaba a hacer, cuando decía eso, yo empezaba a tirar, a tocar con mi bombo, a dejar mi bombo, y ella, si hay algo que admiro mucho de ella, me acompañaba conmigo, no había celos artísticos, esa es la parte más difícil en el escenario, y se iba con su cuerpo, ella era bailarina también, y la bailarina tiene otro tipo de sensibilidad, de susceptibilidad, y tal es así que ese era nuestro caballito de batalla, siempre el tema que habla del padre, después se fue ella, y me quedé sin la parte del conjunto, y empeña, empeña, iba y miraba a las personas, y le encontraba siempre a Emiliano con el Boliviano, y yo planteo, no hay problema, y Emiliano también le invita a su hermano, que es Antonio, junto a él, y así es que estábamos, y se llevaba muy mal Emiliano con su hermano, ahí a usted lo artístico, su personal es muy fuerte, normalmente los hermanos mayores no se llevan con los hermanos mayores, que era difícil de ensayar, y un día hubo una discusión no buena, y se abrió él, y ahí yo le hablé a Antonio otra vez, que estaba como soldado en el ministerio, y bailaba malambo y todo así, entonces, usted era con nosotros, Antonio, y ahí empezamos a hacer un historio de malambo, de machete, de voladora, de lanza, y era un show diferente que presentábamos en aquella, en donde había música, danza, cindido, efecto, y después yo mandé traer de Bolivia, de aquena, zampoña, y Antonio era muy versátil, rápido, y se abrió también el boliviano, de nosotros, y nos mandamos a traer a un amigo de Antonio de Buenos Aires que se llama, de mi hijo, y no cambió el lenguaje, siguió con la quena, con la zampoña, pues ya cuando se toman detrás de él, y así va, con el conjunto de las voces del cielo. Una filmación habíamos hecho para un francés que vino a buscar artistas, a las 2 de la tarde, y al leer esa canción, a filmar todo el video comunico, nuestro grupo voy a llevar a Francia. Y así me conocemos más de 4 veces en Francia. El grupo La Voce del Tiempo, luego llevamos un ballet de 3 personas, le llevamos a Berrucho a Selva Azucena, su esposa, le llevamos a los Guasardúas, y recorrimos bastante España, Francia, toda Francia, y recorrimos bastante. Y no es de luz, bondón, mutual, martillo, la cuantada, alegrada. Estuvo un camino cerca de Inglaterra, cerca de España, cerca de Alemania, cerca de Suiza, los altos sucesos. Estamos así, cara a cara con los altos, en tu vida. Recuerdos muy hermosos, muy bonitosos. Tal vez en la vida realmente tan bizariente. Y todo por el arte. Siempre cuando veía un empresario, a mí solo me hablaba. Y es rechazado por miedo. Yo creía que todo viaje era muy humano, muy romántico. Nunca miré... Siempre miré las... No se me estaba haciendo con esto, no se colectivo, no personal. Yo... Tal vez el miedo a una compañía, no me animaba. Venía Coreobras, porque me quisieron llegar a Alemania, venía gente que me quisieron llegar a Japón, y no rechazaba siempre. venía gente que me quisiera en los Estados Unidos y cuando el dinero valía venía de la Argentina y siempre me decía la misma cosa, yo no comprendía a ver si era el aplauso de vida o se sentía no ofendido al rechazar como decía el hotel de 4 o 5 estrellas y yo no comprendía eso porque soy muy pasionado muy poco celebrar así un oficial de recalcidad de recalcidad unilateralmente yo quiero compartir me di cuenta también que es un error el de la voz del tiempo callejero Emiliano González y tiene un hermano que Andrés González se llama LACU el chiqui recalde con LACU y me fui a la industria de comercio y encontré que estaré secado sin él y hemos hablado con él y hemos vivido una suma muy elevada su intención era otra porque hasta hoy día no hizo ningún error entonces de ahí yo agarré el nombre de las voces del tiempo y de ahí pasó de la voz del tiempo a las voces del mundo de Estrader la teoría de Línea Chiquius Campos Sergio Laona Gonzalo González y la señora Rosa Agüero como bailarina y quien les habla Tomás es el que estamos llevando en la en algunos festivales otros en la cadena 5 reales pero nunca entendí el lenguaje de los secretarios uno me dijo tengo 20 grupos que manejo yo puedo meterte en cualquiera y al que se opone busco un grupo que tenga tú vas a ser tu parte sirva, baila el marambo hace tu volada eres el libre en cualquiera el miedo yo creo que cada persona tiene un peso lento el grande con cada papá, mamá, profesor de la religión romper esa fuerza me acuerdo de una frase que le decía al disco de Luther King a su papá tengo mucho miedo de pasar a predicarlo y me tiene que ver con la gente que habla y desafía el miedo entendiendo desafiando el miedo tendría la libertad y lo pasa en frente al miedo con las personas que tienen y desde aquel día se recuerda el inyecito cuando se oye como un eco al showbue echa el canto alegre y brillanquero del gracioso naranquero que repite su cantor salta y picotea las naranjas de su fruta preferida repitiendo sin cesar sobi, 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 sobi cantando está mirando acá mirando allá volando el teléfono sobi, 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 sobi sobi que lindo es que lindo va creyéndote en el cielo para mí en el cielo para mí y y el derrame y el derrame era hacia mi boca se fue de un lado y mi cuerpo y se fue de un otro lado no sabía yo no sabía yo que tenía super y para una persona que tiene super en la sangre tipo 2 el tipo 1 era instable el 2 a veces el 2 uno lo hace por la mala vida en el cielo y a ese a veces se le agrega la parte emocional que son los nervios que son los que te traían sí y amanecí con ese defecto del rostro de me llevo casi un año entre acupuntura y acupuntura rayolácea acupuntura masaje y se te apreta y era muy difícil para mí porque era la parte facial donde la gente terminaba y terminaba el defecto eso es lo que te hace asistir cuando uno le mira a un calvo le mira a su caldicia y lo que no que hace le esfuerza la caldicia al hombre le esfuerza la caldicia y el pelo negro el pelo blanco entonces eso me encerró casi un año era tremendo porque mi lengua estaba duro no podía traer alimentos tenía que hacer como los pajaritos para tragar cualquier cosa pero todos los días tenía mi oración mi meditación me miraba al espejo y vocalizaba simpático con el espejo porque había que mascar muchos chicas para el masaje facial todo desde acá imagínate esa sensación de un dos tremendo pero yo actuaba ante el espejo me auto ha sido una imagen mental que estaba bien tenía que estar bien yo estaba mal pero después volvió a ser normalidad pensar positivamente porque está fuera está dentro si hay gente que se cura del cáncer siempre me pregunto a los profesores no no el cáncer está bien el cáncer no se dijo pero lo que hizo la religión es cambiar nomás el diablo ella está en AM y cambió en FM pasó a la oración el cáncer sigue estando ahí pero él me dijo que le dijo seis meses de vida no sucedió hace cinco años ahí sigue estando se dice que hay varios canales la conjuntura los nervólogos el psiquiatra el psicólogo la oración la palabra de Dios son digamos conductores que uno tiene que estar no quedando así a todo lo que algo le pongo un poco el plus de los enamorados que el plus de los enamorados es la pasión yo creo que eso hay que poner en todo todo tipo de toques si le pones pasión en todo es armónico porque hay iniciativas propias y predisposiciones siempre hay un plus más no no mirá con interés no lo haces desde el fondo de tu cuerpo lo haces bien y no te encuentras después en el espejo de tu interior no te encuentras eso lo haces tú tú es mía hay un mensaje de un centro escritural que nos aparece mitrales y dice así ¿Cuál es la edad de tu vida? Y la edad de tu vida es el estar vivo. Y eso va a ser para todos los niveles de edad que cada cual tiene. Porque hay una persona que dice yo sé el camino, la verdad y la vida. Este ser, que nos da la vida 24 horas no, sin disparar. Acá cuando viene la noche, él pasa en Europa y da luz. Y así nomás, allá llega la noche y él nos da otra vez. Y hay fruto para el día y la noche, para cada uno. Y es así. Y es así. Nosotros los blancos ya bailamos con este día. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y lo hacen en planta. Planta, 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 planta. Nosotros hacemos 1, 2, 3. Media punta, planta. La morena y alopera de la estirpe indolatina. No se lo hacen en planta, 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 Gracias, de corazón. Nunca lo había hecho esto, por tímido. Porque a veces toco botones que la señora no lo controla. Entonces, yo creo que mi timidez o mi soberbia no ser humilde, sino también es humildad. Es una forma de confesarse a Universo, que Dios lo ha hecho todos los días, en nombre de su Padre. Gracias por aguantarme, por compartir. Es una forma de compartir, porque cada uno somos fanes. Y se comparte el mismo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!